Bienvenidos al capítulo número 8 de Cinecienta Sueños Mágicos Bueno, vamos a ver, tenemos que estar por aquí bailando cerca, a ver si hago así Ah, pero miren qué estilo, con esos pasos de baile con razón, Cinecienta, conquisto al príncipe Ay, pero voy a chocar con los tipos de allá No, ¿qué pasó? No, Cinecienta, no pierdas el glamour, tienes que conquistar al príncipe con tus pasos de baile Porque sí, ¿ustedes creen que un hombre se conquista con el corazón y el estómago? Pues no, además de encantos femeninos, necesitas estos pasos de baile que se lanza Cinecienta Miren qué bonita es Sí, por supuesto, claro que conquista al príncipe, no tenía más opción Oh, qué genial Oh, nivel 2, es que vamos subiendo de nivel de baile Vamos Cinecienta, tú puedes A ver, cuidado acá Oh, miren ese paso, pero qué estilo Veamos, y ahora sí, hago que sea así Ok, creo que eso ya lo hizo Oh, muy bien Y a ver, por aquí, cuidado No me puedo salir de la luz, Cinecienta No, voy a chocar con los tipos No, con los tipos Eso es, ahora Ay, se me fue la luz Bueno, no importa, igual ganó Oh, nivel 3, vamos Cinecienta Tú puedes Ok, qué risa Vamos por aquí Cuidado que... Ay, voy a chocar con los tipos Oh, quiero agarrar eso No, porque se fue Ajá, por aquí No lo agarro No agarro esto de por aquí Ah, ya lo agarré Perfecto Vamos Cinecienta, estás ganando el corazón del príncipe Me encanta Oh, sí, excelente Y ahora por aquí Cuidado con los tipos Que no quiero chocar contra ellos Pero qué les pasa Se están copiando de Cinecienta Mírenlos Oh, me chocaron a propósito Qué estúpidos No, pero estúpidos No, estoy perdiendo el corazón del príncipe Vamos Cinecienta Vuelve a enamorar con tus pasos de baile Porque la tipa esa se metió de por medio Y bueno Cuidado por aquí Cuidado por allá Eso es Muy bien Y ahora por aquí Oh, excelente Sí Y con eso Claro que conquistamos al príncipe Bueno, asumo que es el príncipe Porque no se ve muy bien Pero no importa Oh, sí Excelente Cinecienta Veamos qué sucede ahora Oh, verdad Que tiene hasta las 12 Y bueno Qué bonitos Oh, no Bueno, no se ve nada Porque está muy flexionado Pero sí Cinecienta se tiene que ir Porque ya son las 12 Corre, Cinecienta Y es cuando deja la zapatilla Y listo Que no te atrapen los guardias Bueno chicos Deja el capítulo hasta que haya en el próximo Bueno, vamos a iniciar esta nueva parte En la que Cinecienta tendrá que ir de los guardias Y bueno Ya veremos Qué tal le va Antes de pedirme Gracias a mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y si no es correcto De estos videos Pueden apoyarme en Patreon Dejar el link en la descripción Si te gustó este video De darle like Suscríbete Comenta si no puedes comentar Que me dará mejor De cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada Que se nos veremos La próxima vez Pero ahora me despido Adiós La próxima vez